25 minutos porque la delegada del Serum en la Libertad, la doctora Ana Sánchez, advirtió presuntas irregularidades en el proceso de selección de los médicos. El lecano del Colegio Médico también pidió al Ministerio de Salud transparencia en los resultados. Expresó su preocupación por presuntas irregularidades en el proceso de postulación al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, Serums 2024. La doctora Ana Sánchez, quien es delegada de Serums en la Libertad, advirtió que algunos puntajes finales en la lista de los postulantes serían elevados, sin aparente correlación con las notas. Eso es lo que estamos a la espera, de que la lista sea transparente y de que se hayan revisado los casos que más o menos son sospechosos para que tomen las acciones correspondientes de acuerdo a estos casos, que en este caso sería retirarlos del proceso. En la lista aparece solamente el puntaje final, más no la nota del Examen Nacional de Medicina en AM, ni el promedio ponderado de la universidad de procedencia de cada uno de los estudiantes. Para mayor transparencia, la doctora pidió la publicación de estos puntajes. El año pasado también ocurrió lo mismo, no es la primera vez que pasa. El año pasado, según tengo entendido, lograron sacar 85 personas de la lista, que también es un número grande. Y este año también tenemos denuncias de todas las regiones y más o menos sería una cantidad similar, según lo que estamos estimando, pero en realidad las denuncias, conforme más va pasando el tiempo, más siguen llegando y también por ello es que el ministerio tiene que dedicarse a revisar de nuevo todas las notas. A este pedido también se suma el doctor Rafael Poma, quien es el decano del Colegio Médico de la Libertad. Él explicó que el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú remitió de manera formal una carta al ministro de Salud para solicitar transparencia en este proceso. En la libertad hay cerca de 350 serumistas, mientras que solo hay 283 plazas de serums remuneradas, por lo que un grupo de doctores realizarán este servicio de salud sin un pago. Esta situación demuestra brechas en el sector salud que urge atender.